Buenas noches, papá. Buenas noches, David. Y hoy volvemos con una caja japonesa de Pokémon VMAX Climax. VMAX Climax, que es una de las mejores expansiones japonesas que han habido este año 2022. Ya abrimos hace tiempo una caja y fue increíble, porque estas cajas son ultra divertidas, con un montón de hits. Solo tienen estos sobres. Sí, todos los sobres tienen hits. Y bueno, lo más importante, aparte de los super divertidos y los pedazos de cromos que nos salen, es que nos puede salir un godpack. Aunque aquí no hay muchas probabilidades. No, 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 así no. No hay muchas probabilidades. Aquí hay, bueno. Solo son 10 sobres. Son 10 sobres y bueno, ojalá nos haga un godpack, porque sería increíble. Un godpack. En un godpack, todas las cartas de dentro son cartas secretas y... Hits. Todos son hits. Y bueno, son increíbles. Para los que no sepan... Si no sale, o vais a tirar. Para los que no sepan que son hits, son cartas raras, ¿vale? Para los que no lo sepan. VMAX, venga, va. Sobel, abobasnow, rals, un globo. Aquí no hay que hacer trucos. A ver, a ver, a ver, algo se ve bueno. Venga, una holo. Otra holo. Oh, una V. Una V. Mimikiui. Oh, qué bonita. Qué efectos más chulos que son esos. Ya, me gusta. Está guay. Guay, está guay, 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 guay. Venga, espera, yo se los... ¿Por qué no los cortas ya todos de una así? Bueno, porque como son ley 10, pues lo estiramos un poco el vídeo. Mira, dejamos aquí la cajita. Ya, yo también pienso lo mismo. Una esta, este no sé cómo se llama. Una oveja. Una oveja. Una cámara o algo así para el ojo. Un puño. Un entrenador. Oh, qué chulo. A ver, a ver, a ver qué viene ahí. Otra holo. Creo que es Jopa. Un Calyrex. Es un Calyrex. ¡Ostras! ¡Ostras, qué guapa! ¡Cómo mola! Es una... ¡Qué pasada! Es una CHR. ¿Es una CHR? Sí. ¡Qué chulada! ¡Qué guay! Este me ha gustado un montón. ¡Cómo mola, eh! Un Falings con su entrenadora Judith. Muy bien. Espectacular. Venga, ven que le pongamos una fundita. Que todas estas cartas, pues ya sabéis que... Son muy, muy exclusivas. Bueno, de momento dos. Tenemos ya tres hits. Un montón de holográficas. Reflejo brilli brilli por todos los lados. Bueno, un espectáculo. Estas cartas son un espectáculo. Y vamos a ver si tenemos suerte con... Una energía. ¿Este no es? O sea... Este no sé cómo se llama. Un jarrón de piedras. ¿Un jarrón? Bueno, un jarrón. ¿Un abispón? ¿Cómo se llamaba? Aria 2 se llamaba. Una integradora. No. No era. A ver qué viene ahora. Se viene, se viene, se viene. ¡Oh! Un Pikachu precioso. V-Max, Japo. Qué cosa más bonita de Pikachu. Qué reflejos. Está muy regordete, ¿no? Hombre, a ver. Los Pikachu tienen que estar regordetes. Bueno, los que están en V-Max, sí. Venga. Ahora ya. A ver. Una... Energía. Planta. Una Eevee. Este. Una cuerda. Una llama. Ese me gusta. A ver. Este no me acuerdo. Un Girsu. O no. Ursi. Llegada especial y... ¡Oh! ¡Rigwaza! ¡Qué guay! ¡Chulo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Otro! H. Una CHR. Otra CHR. ¡Oh! ¡Oh, David! Esto es una pasada. Sí, sí, sí. A ver, a ver, a ver. ¡Oh, qué guay! Espera, espera. No, no, que lo tengo aquí cortado. Hay probabilidad de... ¿Solo quedan estos? Ah, no, no. No hay más. Espera. No vayas tan rápido porque es que no me da tiempo. Es que, David, de verdad, yo no sé. Yo cuando hablo sobre el Chromebook de fútbol, son la mitad. Y voy el... No sé cómo se llama ahora. Flareon. Rockfuck. Una entrenadora. Un abanico para cuando haya calor. Un... Un... Un león. A Charizard. ¡Ah, qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay, mola! A la verdad es que todos los Charizard... ¡Ostras, qué guapa! ¿Qué es esa? ¡Oh! ¿También una OV? Y un D-D-D. Un D-D-D. ¡Ostras, cómo mola el Charizard, eh! D-D-D. ¡Precioso! A ver, David, ¿ves un pelín más despacio? Porque si no, no puedo seguir tu ritmo. Quería que me tocaba el Godpack. A ver, un poquito más despacio. A ver, a ver. No sé. ¿Una araña? Es que ya no sé ni cómo se llaman. Un colgar... Un... Para colgarse en el cuello, no sé. Una piedra. El estadio. En Crescelia. Vale. ¡Oh! ¡Otro Calyrex! ¡Qué guapo! No, pero es un Emax. ¡OV Max! Muy bien. Este cuesta, eh. Este vale. Dinero. Este va pasta. Basta, basta. Basta la vista. Una energía a fuego. Se nos van acabando las posibilidades de Godpack. Bueno, pero aún quedan. Venga. Espera, no. Esa menos... Ahí. Sé que esta... La evolución es a Bobasnow, creo. Sí. Unos guantes. Una energía. Un niño con una jaula. Tiene un acuerdo ahora. Tampoco me acuerdo. Y... Un Ursi. Un Charmande. Charmande, qué bonito. Con de los crillos, eh. Me encanta Charmande. Vale. A ver, espera, que correo. Espera, espera. Espera, espera. Corta, corta. Corta, corta. ¿Cómo vamos? Y aquí está Squirtle. Un pequeño recuento. ¿De qué? ¿De hits? Mira, nos quedan tres sobres. Tenemos por aquí. Y los hits impresionantes. ¿Puede ser alguno un Godpack? ¿Puede ser? Eso, pero. Bueno, si abres y lo primero que sale es un hit, pues ya te va a ver que me ha tocado un Godpack. Bueno, de momento no va a ser ese. Así, tengo los sobres. Una energía fantasma. Una, no lo acuerdo. Este tampoco. Un entrenador. Una red. Una energía. Jopa. No, Jopa no. Un mono. Un entrenador. ¡Oh! ¡Ostras, qué chulo! ¡Oh! ¡Oh! Otra especial de estas. ¡CHR! ¡Está bien! ¡Guay, guay, guay, guay! ¡Súper guay, 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 guay! ¡Me encanta! ¡Se va acercando! ¡Se va acercando! Yo creo, yo creo que quiere salir el Godpack. ¡Ostras! Pues yo creo que ya no pueden salir más hits. Yo... Escúchame. ¿Tenemos? ¿Tenemos una montaña? Ya. A ver. Espera, espera. Yo te la abro. A ver. Voy a abrir uno mientras sale. ¡Oh, qué bonita es esta! Venga, a ver ahora. A ver ahora. A ver. ¡Uy! ¡No! Queda un sobre, sobre. Nos queda un sobre. Nos queda un sobre. ¡No! No creo que no va a salir el Godpack. Bueno. ¿Cuál no nos sale? Un dragón. No pasa nada. Nos ha salido un montón. Un salmander. Muy bien. Esta energía. Casi, mira. Casi los amigos de Galar. Sí, queremos esa. Esa carta nos encanta. Pero en amigos de Galar. A ver. ¡Oh, qué guapas son las... Las olas. ¡Oh! ¡Secreta! ¡Qué chulo el entrenador! ¡Oh, también me gusta! Un cardíorex. ¡Oh, qué guapo! ¡Wow! Tiene los efectos así cuando haces así. Tiene los efectos. Eso es japo, japo, ¿eh? Último sobre. Último sobre. Espera que lo preparamos. Vamos a ir poniendo las fonditas aquí. Espérate. A ver. Vamos lo entiendo. No, no es Godpad. No es Godpad. Vaya. No lo hemos intentado. Lo hemos intentado. No, no se ha tocado Godpad. Bueno. ¿Lo hemos intentado? Venga. Saca alguna carta chula y me confongo. Venga. No sé. Dash Club. Vale. Este no me acuerdo ya. Un entrenador. Unos guantes de puño. Una torre. Oh, qué gordito. Snorlax. Qué bonito. Se parece una paloma. Ese era un... No. Un Garde Boy o algo así. Un Garde Boy. Garde eso. ¡Oh! Esa quería. Esa me gusta mucho. ¡CSR! ¡Qué loco! Una CSR. Esa es guapísima. ¡Oh! También me gusta. También no me gusta. Oh, qué bonita es esta. Qué chula. Me encanta. ¡No me lo puedo creer! ¡Wow! Son increíbles. Una CSR también. Esta. Esta me encanta. Una CSR. ¡No me lo puedo creer! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Sí! ¡Sí! Escúchame. No nos ha salido Gold Pack. Pero yo es que veo tantos hits aquí. Que parece un Gold Pack. ¿Verdad que parece un Gold Pack? Yo creo que... Cogemos un taco de estas y le metemos un sobre y le hacemos un Gold Pack. Increíble, ¿eh? Madre mía. Es requiete. Me agachiquit. ¡Hacemos un recuento! ¿Hacemos un recuento? Bueno, una revisión. Toma, hazlo tú. Venga, ya lo hemos recogido. Venga, te dejo el taco y lo vas pasando. Venga, va. Empieza. Empieza por una V más. El Pikachu regordete. Venga. Que no estaba mal. Un Mimikyu. Mimikyu. Luego está el Blaziken. Venga. Está la forma de Fallings con su entrenadora, Judith. Luego está Calyrex. Y luego Raikwaz Umemax. Esa es preciosa, esa carta. Calyrex Umemax. Esa. La que nos ha tocado ahora. Esa es muy bonita. Esa. Esa es una de mis favoritas. Es guapísima, esa carta. Ya. Qué chulada. Qué chulada. Qué efectos que viene. Luego está el Carlyrex. Venga. Una SR. Esa es chulísima. La del Vaporeon. Me encanta. Qué pasada. Es que esa me encanta. Un Raikwaz. Otra Raikwaz muy chulo. Y ese también. Y un Urship. Es que esta es la que más me ha gustado. Sí. Es chulísimo. El otro día fuimos a ver Avatar, ¿verdad? Y es que parece que estábamos viendo ahí la fe de Avatar. Bueno, pues escúchame. Ha sido impresionante esta caja, ¿sí o no? Sí. Qué pasada. Nos lo hemos pasado pipa. Pipa el que te pipa. O sea, una pasada de cartas. Muy chulos. Bueno, pues nada. Nos despedimos. Feliz año a todos, ¿no? Sí. Y nada, pues... Esperemos que nos traiga muchas cosas a los reyes. Ale. ¿Cómo es? ¿Cómo lo haces? Adiós. A todos. Tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintint Gracias.